¡A colorear! Y cuando el flautista empezó a tocar su flauta mágica, las ratas salieron de sus agujeros y los siguieron. Y nunca más las volvieron a ver en Amelín. ¿Y entonces qué? No puedo leer más. Me duelen las piernas. Simka, Nulik, oí algo muy extraño. ¿En dónde? En el escritorio de mi papá, en su oficina, dentro de una caja de madera. ¿Tal vez haya un ratón dentro? Tom Tomás, quédate aquí mientras Nulik y yo revisamos. Marrón Naranja Amarillo Rosa Rojo Marrón Azul claro Azul Gris oscuro Beige Oh, Abus, estás ahí. Todo el día me han interrumpido. Cuando empecé, alguien levantó la tapa. Y ahora ustedes con esos ruidos. Simka quiso tocar la flauta. Porque tú le temes a los ratones. Guau, ¿qué máquina es esta? Bueno, ¿tú qué crees? ¿Un molinillo de café? No ¿Una perforadora? ¿Un rascapies? ¿Un qué? ¿Qué? ¿Una máquina que rasca los pies? ¡Je, je, je, siempre tan cromista! Es una caja de música y es fantástica. Naranja Beige Rosa Amarillo Rojo Azul Azul claro Gris Marrón Negro Increíble. ¿Y qué se rompió? ¡Se le salió el resorte! Debo encajarlo en el lugar correcto. ¿Me ayudan? Así está mucho mejor. ¿Por qué no suena la música? Primero, hay que darle cuerda con la llave. ¡Tidish! Yo sé cómo darle cuerda. Bien, Tom Tomás, ¿sabes qué máquina es esta? ¿Un cortador de papel? ¡Ah, ah! ¡Un perforador! ¡Je, je, qué gracioso eres! No me vayas a decir que es para rascar los pies. Pues no lo sé. Entonces, dale cuerda con la llave y lo sabrás. ¡Suscríbete a nuestro canal para ver nuevos e interesantes dibujos animados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.